Muchas gracias por las preguntas que nos envías a nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com por supuesto que también en nuestra página en Facebook búscanos como sexoconroberta y claro que también en nuestro canal en YouTube nos puedes dejar preguntas la primera pregunta de esta noche dice Hola Roberta, tengo una duda Tuve un aborto gemelar, me hicieron cesárea y la salpingo Mi pregunta es, ayer intenté tener sexo con mi pareja pero me ardió un poco y me entró la mortificación por una infección ¿Han pasado algunos días de la operación? Tengo miedo que puede pasar ¿Me puede dar una infección en la cirugía? Bueno, afortunadamente tenemos también aquí a una médica que puede responderte ¿Le puede generar una infección en la cirugía si es que le ardió teniendo relaciones sexuales con su pareja? No, lo más seguro es que aunque la cirugía es abdominal mueven la zona pélvica, se mueve el cuello de la matriz porque baja la incisión y queda un poquito irritable Entonces el dolor puede ser natural simplemente por transmisión no por algo local y se va a quitar poco a poco ¿Más o menos cuánto tiempo sería lo ideal esperar después de la cesárea y la salpingo? Los 40 días siguen siendo un muy buen periodo, la famosa cuarentena aunque se considera que ocho semanas quirúrgicamente es como la incapacidad ideal para todas las actividades de la vida diaria incluyendo las relaciones sexuales algunas personas hasta tres meses Y entonces creo que esa hubiera sido mi primera pregunta para ti ¿Hace cuánto que sucedió esto? Porque bueno, nos dices que intentaste tener relaciones sexuales ayer o antes de habernos escrito la pregunta pero no hace cuánto que sucedió ese procedimiento y eso es elemental saber cuánto tiempo has esperado en reposo para poder reanudar las relaciones y bueno, por supuesto sabemos que después de cualquier intervención pues el cuerpo sufre alguna modificación y a veces puede empezar a tener este tipo de respuesta pero bueno, si has cumplido con el tiempo necesario de reposo y de que se dé todo este proceso de cicatrización a veces es algo de lo que también comúnmente llaman el reconocimiento del cuerpo, ¿no? Sí Como esta modificación pero bueno, ese sería el elemento importante ¿Esperaste lo suficiente? Si no, pues entonces para descartar cualquier situación entonces acudir con el médico que le pueda hacer la revisión de cómo va la evolución Un hombre nos pregunta Roberta, cuando quiero cuando una pareja quiere tener sexo ¿Cuál es la posición más peligrosa? Caray, mire, qué interesante pregunta ¿Cuál es la posición más peligrosa? Para el hombre cuando está la mujer en cuatro manos, se puede decir y él penetra por atrás y ella tiene un movimiento inadecuado al agacharse o al subirse hay un músculo que se contrae y puede causarle tal dolor en el miembro e incluso sangrado que no va a querer tocarla en mucho tiempo hay que tener cuidado en esa postura sobre todo los movimientos que haga la mujer Pues mira, yo pensaría que por ejemplo también puede ser muy peligroso cuando la mujer está arriba y que es una mujer que o ya sea que sea muy, muy, muy ligera o que no tenga muy buena coordinación porque también si no y sobre todo que hace el movimiento muy amplio donde se alcanza a esto está incorrecto decirlo pero para hacer una imagen a despenetrar entonces si ya se sale y luego vuelve a entrar con mucha velocidad también puede generar una fractura y ahí se les aconseja que en ese tipo de posturas se agarren de las manos para que si van a hacer mucha maroma precisamente vuelva a entrar donde mismo porque si se sube mucho y se sale a lo mejor al regresar le pega al miembro y puede haber una fractura o un dolor Y bueno, no sé, ya en pareja pues seguramente aquellas donde tu equilibrio o donde tu posición dependa del equilibrio de las que hemos nosotros dado es que si de repente es en una pierna o que si estás al filo de algún lugar y pueda ese filo pegar en la nuca este tipo de situaciones donde alguna vez pueda llegar a suceder eso aquí la pregunta que a mí me surgiría es como como por qué la pregunta o sea no sé es como hay personas que les excita el peligro hay películas muy comunes que nos han hablado de esto desde la de crash o sea hay personas que les excita lo extraño mi pregunta sería ¿te gusta el peligro? y en ese sentido tener presente que si te gusta el peligro pues bueno lo básico que sea de común acuerdo con tu pareja y que aunque haya un peligro este peligro pueda haber también una situación de contención o sea donde haya un primer auxilio o algún otro tipo de aspectos y la verdad está en que el peligro es muy fácil poder ponerte en peligro sin que no estés en riesgo de alguna consecuencia permanente ¿no? sí y aquí habría que ver qué es lo que te gusta el peligro la adrenalina que te vean o qué tipo de situación una mujer pregunta hola buenas noches doctora Roberta ¿es normal que después de ver de haber yo creo hecho un trío con mi pareja y una amiga a mí me llamen la atención las mujeres y que él me quiera obligar a volver a ser no sé con quién que se excite solo imaginando lo que hicimos las dos esto es normal bueno qué maravillosa la oportunidad de volver a tener esta pregunta ahora al aire Lupita ¿tú consideras que es normal que después de este trío a ella le gusten más las mujeres? bueno no sé si le gusten más o no tal vez lo que descubrió es su capacidad de erotizarse independientemente del sexo lo cual es muy diferente a mí me pueden gustar las mujeres y no enamorarme de mujeres entonces aclaremos que el coito la relación erótica va a ser placentera cuando las condiciones se den que no se asuste ¿quién le guste como de atracción sexual y enamorarse? bueno eso a lo mejor ya tendría que investigar si tiene otras preferencias pero bueno básicamente tú dices que después de haber hecho el trío a mí me llamen la atención las mujeres pues bueno una parte te podría decir pues sí ya lo probaste y te gustó entonces pues obviamente ya no lo ves con esa parte ya sabes que te gustó entonces claro que por supuesto que eso puede ayudar a que te gusten o te atraigan más eso no significa que te hayas hecho lesbiana no tiene que ver con eso que es básicamente a lo que tú te refieres no sabes puedes seguir teniendo prácticas de prácticas eróticas con otra mujer y eso no te hace lesbiana porque lo que nos hace homosexual o heterosexual es de con qué persona yo decido establecer una relación erótica o afectiva con quién hago planes a futuro de quién me enamoro con quién quiero convivir con quién quiero compartir mi vida eso es lo que realmente nos define como homo o hétero lo otro es solamente tener una práctica al igual que la pregunta anterior hay quien le gusta tener prácticas peligrosas y hay quien le gusta tener prácticas con otra mujer y es simplemente un tipo de práctica sin embargo también nos pregunta que él me quiera obligar a volverlo a hacer no sé con quién creo que aquí la palabra que me brinca el foco es la de obligar ¿no? o sea en ningún momento es normal obligar a la otra persona nosotros lo decimos frecuentemente aquí en Sexo con Roberta que todas estas son posibilidades de vivir el erotismo siempre y cuando se esté de acuerdo se esté en un marco de respeto y no se obliga a nadie claro que volvemos a lo mismo claro que sí la experiencia fue placentera para los dos por supuesto que es muy probable que él siga queriendo que se repita o se diversifique de ahí a obligar creo que hay una diferencia abismal y entonces sí hay que poner atención en esto y también obligar a veces es sinónimo de coacción a lo mejor no es tan dramático pero está presionando igual no es consensuado igual no hay acuerdo aunque sea presión ándale ándale mira y si te doy esto y te hago esto y no o estás de acuerdo o no estás de acuerdo o ya lo hiciste una vez que te puede costar o bueno voy a ir a buscar a alguien que si quiera porque como tú no quieres tal cosa y a veces por miedo puedes aceptar cosas que no va bien contigo y eso no es válido en ningún tipo de relación un hombre nos pregunta doctora Roberta una pregunta ¿existe algún otro producto natural que no sea la pastilla azul y que no tenga efecto secundario? gracias bueno para empezar la pastilla azul no es natural ¿no? es un producto químico pero bueno ¿habrá algún producto? ¿tú conoces algún producto natural? pues yo nada más he escuchado de la uña de gato y dicen que es muy buena pero no no he tenido pacientes que me digan sí efectivamente fíjate que yo me acuerdo que también hubo un tiempo que estaban vendiendo algo como no sé algo de víbora ¿no? también hubo un tiempo de la víbora de cascabel o algo así mira la realidad está en que ninguno de estos productos yo conozco que funcionen también he sabido que mucho tiempo estuvieron vendiendo tinta china y hay quienes lo han dicho los productos naturales creo que muchas veces funcionan por el efecto de su gestión que se tiene sobre ellos y entonces si tú crees que tomándote eso vas a funcionar mejor en verdad que lo vas a hacer pero entonces no necesitas tomarte un producto de ese tipo tómate un vaso de agua con limón y tenle fe a ello y eso va a suceder ¿no? creo que finalmente lo más importante es como la confianza que te tienes a ti mismo y la seguridad de que esto va a estar y sobre todo el gran efecto que es estar tranquilo y no tener ansiedad a veces esa es el mejor manera de funcionar de estos productos porque entonces tu ansiedad la depositas pues ya en la basura porque dices bueno si ya me tomé esto ya voy a funcionar y ahí es donde es importante aprender a confiar en sí mismos y mencionaste algo muy importante los problemas de la función eréctil los veíamos antes en hombres mayores hoy lo vemos frecuentemente en jóvenes y es el estrés entonces si definitivamente estar tranquilo y seguros de que biológicamente esto es una función natural es lo mejor y bueno también puntualizar lamentablemente todo lo que nosotros introducimos a nuestro cuerpo y también las omisiones que hacemos pues bueno tiene un efecto secundario entonces en ese sentido yo te diría mejor nútrate de pensamientos positivos de técnicas de relajación como la respiración para manejar tu estrés o tu ansiedad y que entonces puedas tener quizá de descanso a lo mejor hasta del mismo descanso de manejar el estrés en el trabajo estas son condiciones que frecuentemente afectan la condición eréctil de los hombres y cuando ya te sientes mejor en verdad no necesitas tomar otra cosa y aparte también aprender que bueno hay mucho placer en las relaciones eróticas y no nada más cuando el pene esté erecto y puede entrar en algún lugar entonces eso también es importante confiar y recordar algunos otros momentos cuando la penetración no era lo más importante y tampoco el protagonista de nuestro erotismo regresamos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta que se hacía que se hacía Gracias.